Hace dos mil años, Epicteto dijo algo bastante particular. Es ridículo pedir consejos. ¿Y por qué dijo este Epicteto? Puso el siguiente ejemplo. En la versión en inglés se refería a John y en la versión en español se refiere a Dion. Para efectos de este video, vamos a utilizar el nombre Juan. Epicteto decía, ¿Qué pasa si es que tú me pides cómo se deletrea Juan? Yo te voy a decir J-U-A-N. ¿Pero qué pasa si después de un tiempo necesitas describir José? Pues no vas a saber cómo deletrear José. No vas a saber cómo escribirlo. Entonces lo que dice Epicteto es, no busques un consejo en específico. Porque las situaciones pueden cambiar. Puede ser que para un evento muy específico te sirva un consejo. Pero si es que tienes un contexto distinto. Si es que tienes muchas situaciones que te ha tocado vivir. O simplemente tu biología es distinta. Pues el consejo de otras personas no te va a servir para nada. Entonces lo que plantea Epicteto es que deberíamos ser capaces de acomodarnos. De no depender de un consejo de otra persona. Sino más bien con nuestro propio razonamiento. Descubrir cuál es la acción que deberíamos tomar. Entonces lo que le dice Epicteto a esta persona después es que. En lugar de pedirme cómo deletrear Juan. Mejor pídeme que te enseñe el abecedario. De esa manera estarás preparado para cualquier situación. Ahora, ¿Cómo podemos aplicar este modelo el día de hoy? Antes de eso no olvides suscribirte si es que quieres ver más contenido como este. Bueno, creo que hoy en día podemos ver en muchas redes sociales. Sobre todo TikTok, Instagram. Todas esas plataformas de contenido extremadamente rápido. Que te dicen, ¿Cómo ser millonario? Tienes que invertir en criptomonedas. Tienes que invertir en la bolsa de valores. Tienes que comprar acciones. Tienes que reinvertir los dividendos. Tienes que hacer dropshipping. Y bueno, todas estas cosas que al parecer funcionan extremadamente bien para esas personas. Pero, ¿Qué sucede? Cuando te das cuenta de todo lo que hay por detrás. Que tienes que hacer publicidad pagada. Que debes tener un capital de inversión inicial súper alto. Que las situaciones van a cambiar en tu país. Los impuestos. Y bueno, vas a darte cuenta de que este consejo en específico que te están dando estas personas. Tal vez no aplique para ti. Entonces, en lugar de ver estos videos de cómo hacerte rico en dos horas. Más bien lo que deberías hacer es estudiar finanzas. Es estudiar economía. Y lo mismo pasa en la psicología y en la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia tenemos diferentes niveles de credibilidad ante los estudios. Creo que el nivel más bajo son los niveles anecdóticos. Es a tal persona, en tal circunstancia, en tanto tiempo le ocurrió tal cosa. Eso es una evidencia anecdótica. Y probablemente esa persona es una en un millón. Probablemente esa persona no pueda replicar sus resultados en otras más. Pero si es que nos vamos a un nivel más alto de estudios de ciencia y nos vamos a un metanálisis. Un metanálisis es donde ya tienes varios estudios con muchas personas y tienes ciertos criterios donde dices, ok, voy a analizar este tipo de estudios porque cumplen con cierto criterio de... Porque cumple con ciertos criterios en los cuales se pueda repetir estos resultados. Creo que lo mejor que puedes hacer el día de hoy es basar todo tu pensamiento o tu toma de decisiones en primeros principios. Principios fundamentales, principios generales que puedan guiar tu vida. Y a partir de esos, ir tomando acciones en específico. Si es que te vas y tomas un consejo que te da otra persona que no conoce tu vida, que no conoce tus circunstancias o que quizás no conoce tus limitaciones, pues ese consejo no te va a servir de nada. Y esto también pasa mucho con la autoayuda. La autoayuda funciona muy bien hasta que no funciona. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces coincide. Muchas veces, quizás para un grupo determinado de personas con ciertos privilegios, con ciertos beneficios en su vida, probablemente tienen ciertos patrones que es fácil de anticipar el tipo de resultado que van a tener. Y en este caso la autoayuda va a servir muy bien. Pero para otro grupo de personas que quizás no tienen tantos privilegios, para este grupo de personas ese consejo no va a servir para nada. Entonces, como decían los griegos, piensa por ti mismo, conócete a ti mismo. Es la única manera en la que vas a poder encontrar una vida de satisfacción, una vida donde puedas florecer, y no caigas en la falacia narrativa. No le pidas consejos ni siquiera a tu psicólogo, porque los psicólogos no dan respuestas. Los psicólogos te acompañan para que tú mismo saques tus propias conclusiones, y tú mismo sepas si tomaste una buena o mala decisión. Así que bueno, nos vemos la siguiente. Soy Zef. Adiós.